muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy viernes 15 de septiembre del 2023 espérate conmigo porque vamos a dar la vuelta y acceder al interior recuerda dejar por el camino es el like y esa suscripción comenzamos bueno ya sabes descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar macadam y we guard lo dejo en la cajita de la descripción ahí tenemos la parte de la fachada oeste del santiago bernabéu podemos divisar desde aquí esas lamas de cierre que han ido colocando en la parte de las víseras disculpad por el viento pero ya sabéis el viento es totalmente incontrolable como yo ahí vemos esas lamas de cierre que como estamos observando pues no han obtenido ninguna modificación después de haberlas colocado en esa posición bueno volvemos a la vuelta y aquí tenemos la esquina de la torre de dentro de dos días tenemos partidazo contra la real sociedad haremos reacción aquí en el canal como siempre todos los partidos en el santiago bernabéu van recogiendo van despejando toda esta zona toda esta área para que los aficionados puedan discurrir perfectamente el día de partido ahí podemos ver también al fondo las puertas 18 y 20 que podemos divisar como han ido colocando esas lamas en vertical aquí tenemos la fachada oeste del santiago bernabéu hoy viernes 15 de septiembre al igual que han ido quitando esas lamas que tenían que reparar tenían que moldear para que no se viese tanto el interior desde el exterior pues ahí podemos ver ya como han ido colocando las nuevas ya totalmente reparadas parte inferior de la fachada con muchas ya de las lamas un 98 por ciento sin los adhesivos protectores y las puertas de acceso que tenemos puerta 1 2 3 4 5 6 7 y así hasta la torre c esas nuevas puertas donde aún no han colocado esos banners led al menos es lo que podemos ver desde aquí otra perspectiva de la fachada oeste la parte central donde tienen que seguir quitando la más ahí podemos ver dos de las nuevas ya incorporadas y esas que tenemos en pantalla ahora mismo son las que tienen que ir quitando nos vamos directamente a la torre c dejamos también esta preciosa imagen javier te has pasado el juego hoy qué bonito lo estás haciendo desde la torre c podemos divisar esas nuevas lamas ya colocadas y mirad qué locura cómo va quedando el estadio y eso que está un poquito nublado en la capital bueno pues pasamos oficialmente al fondo norte y rafael salgado vamos a ver qué novedades fresquitas muy ricas tenemos en toda esta zona ahí podemos ver uno de los huecos todavía vigentes que aún no ha dado tiempo a cerrar creo que en cuestión de un mes podrán cerrar todos los huecos que tenemos todavía alrededor del santiago bernabéu han incorporado nuevos nexos en la parte de las viseras del fondo norte para seguir igualando con esas lamas de cierre y esas lamas la parte de la visera también terminarán con la parte vertical y con la parte inferior ayer vimos gracias a don javier un abrazote desde aquí como colocaban también esos focos en la parte inferior de la fachada vaya gallo que me acaba de salir ahí tenemos las puertas de acceso ya con los banners totalmente colocados pero de momento parece que no operativos han vuelto a colocar esos carteles informativos 35 37 33 la 33 como podemos observar es acceso vip y poca cosa más que comentar en esta zona del santiago bernabéu vamos a pasar directamente a la zona de la torre de ese hueco que todavía siguen cerrando ayer vimos cómo estaban instalando esas lamas en la parte superior a ver si dentro de un mes podemos ver ya todos los huecos totalmente cerrados cuando vuelva al bernabéu menos mal que estoy viendo estos vídeos si no no lo reconocería pasamos directamente ya al lateral este y padre damián ahí tenemos el fondo norte que lo dejamos poco a poco y lentamente un poquito atrás para ver esta parte inferior de la torre de donde han ido colocando esos focos de iluminación en la parte inferior vemos las lamas la parte inferior de la fachada también tras la más que han ido quitando y retirando de esos adhesivos protectores las puertas de acceso que han crecido en estas últimas semanas en estos últimos días con la colocación de esas mámparas la colocación de esas hojas en vertical y también veremos cómo van colocando poco a poco los banner a medida que terminan con esos trabajos ahí podemos ver cómo están limpiando ya esa base ese dado de hormigón que estaba en esta zona del lateral este que ha sostenido durante tanto tiempo el peso de la grúa torre y mira la parte central del lateral este aquí en padre damián ayer vimos cómo estaban haciendo pruebas en las pantallas para que estén listas para que estén operativas este domingo contra la real sociedad y ahí podemos ver la pantalla en blanco al igual que vimos las pruebas en el lateral oeste cuando ya instalaron esas pantallas gigantes en la parte central pues lo mismo tienen que hacer en esta zona del lateral este nos vamos ya hacia el fondo sur fresquito muy rico este vídeo gracias a don javier un abrazote desde aquí esas viseras en la parte superior de la fachada que irán colocando esas nuevas lamas torre a fondo sur y vamos a ver qué es lo que queda también de esa última grúa torre que han estado quitando desmontando en el fondo sur como siempre preciosa imagen de la fachada este del santiago bernabéu con todas esas lamas por favor eso es que me caigo me caigo de la belleza que tenemos justamente en pantalla es una locura y luego le dicen lata de sardinas anti madridistas que sois unos anti madridistas torrea dejamos atrás el lateral este y llegamos al fondo sur miran las grúas como poco a poco empiezan a desaparecer de la zona porque ya han desmontado la grúa torre del fondo sur ya solamente queda la del fondo norte la más cercana a la torre de así que como pestañeis otra vez ya nos quitan todo lo correspondiente a la obra madre mía la inauguración está a la vuelta de la esquina otro de los huecos este es el último el más rezagado que queda por colocar esas lamas y terminar de forma regular la instalación de esas lamas para la piel envolvente así que un poquito de paciencia que ya sabéis que es la madre de la ciencia parte inferior de la fachada con las nuevas lamas plataformas vestuarios casetas farolas y ya sabes dale like y suscríbete porque todo es muy importante para seguir con el canal ya con los 50 mil suscriptores muchas gracias a todos por la confianza y poco a poco vamos a ir pasando ya al interior imágenes fresquitas muy ricas también de los accesos en el fondo sur hacia el interior del estadio santiago bernabéu puerta 24 y bienvenidos un día más al interior hoy viernes 15 de septiembre del 2023 recuerda dejar el like y suscribirte nos vamos directamente donde javier manda en este caso al tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur ahí podemos ver cómo siguen trabajando en este caso colocando mamparas en la parte superior ahora veremos cómo van las bandejas y ahí también tenemos la gran novedad y comparación del día de ayer ya sé que las comparaciones son odiosas pero bueno me vais a perdonar ahí tenemos los asientos vip en los balcones son las terrazas entre el primer y segundo anfiteatro esa línea de palcos que hay que aún no están operativas aún falta un poquito y ahí tenemos el terreno de juego del santiago bernabéu para disputar ese partidazo contra la real sociedad grada fan grada baja grada alta totalmente lista la zona de tribuna aún no habrá que esperar un poquito más veremos a ver en el próximo parón que es lo que hacen en el interior ese bowl que tienen que ir cambiando los asientos antiguos por los nuevos los más modernos que ya prácticamente vemos en muchas zonas y graderíos del santiago bernabéu ahí tenemos ya las seis bandejas totalmente listas en su posición básicamente ahora se tiran un día entero para retirar las bandejas e introducirlas al hipogeo y otro día para sacarlas para meterlas a la losa del terreno de juego bueno pues ahí tenemos también el vídeo marcador 360 grados en la parte del fondo norte lateral este ya sabéis que han estado trabajando en las esquinas ese esqueleto que va a tener el vídeo marcador 360 grados que poco a poco como vimos en estos últimos vídeos han colocado en la parte central de la estructura en el lateral este esos polipastos esos motores que se encargarán de subir las pantallas a la misma estructura bueno pues vimos unas imágenes hace poquito del interior del hipogeo o invernadero como queráis llamarlo en el que se veía como alguna de las zonas del verde pues parecía un poco afectada un poco dañada pero una vez que ha salido podemos observar perfectamente que el césped está correctísimo está muy pero que muy bien así que esta semana que ha estado ahí en el invernadero el césped pues podemos decir que las pruebas han sido satisfactorias pero bueno seguimos viendo las palomas esas nunca van a faltar esas siempre van a estar aquí comiendo del mismo césped ahí tenemos ya los nuevos asientos en esos tres sectores del fondo norte donde han retirado ya también esos plásticos protectores vámonos a la parte del lateral este la parte inferior ahí vemos esos cañones de ventilación esos cañones de aire que han colocado en diferentes puntos y ahí tenemos lo que viene siendo el palco de honor y la zona presidencial con esa nueva estructura que están creando y que están modificando lo que veamos ahí en la parte inferior esos cañones de aire que han colocado en diferentes puntos y el césped está impoluto es que está impoluto de verdad hace poco vi unas imágenes que digo madre no me fastidio es que no va a ir bien el mantenimiento del hipo geo pero sí sigue ahí podemos ver cómo está perfectamente este césped que además trajeron para hacer las mismas pruebas en el interior así que muy pero que muy buenas noticias y esto lo digo en mayúsculas porque es la primera vez que se hace y ya sabéis que la primera vez pues puede ser una lotería puede salir bien o puede salir mal pero estos pedazos de cracks lo tienen todo pero que todo pensado ostras ostras esto no lo había visto yo eso no lo había visto yo bueno 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 no lo había visto yo pero bueno esperemos y confiemos que puedan mantener el césped perfectamente y puedan arreglar esa esquina del fondo norte con el lateral oeste madre cita del alma querida bueno ampliaciones del cuarto anfiteatro vimos cómo quitaban de nuevo los andamios ya sabéis que lo quitaron por el tema del partido y tienen que volver a instalarlos para seguir con la remodelación en toda esa zona ahí vemos en el fondo norte esos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro que han ido creando ya sabéis que fueron habilitados para el partido contra el getafe y tienen que ir haciendo esos remates finales ahí vemos a los pedazos de cracks operando en la zona en la parte superior también esas vallas blancas que han ido colocando de forma provisional hasta que terminen con toda esa zona y también esas estructuras ya que conecta directamente en la zona de la afición visitante ya sabéis que son concesiones que pueden adquirir el equipo rival el equipo visitante una vez que vengan al estadio santiago bernabéu vamos acabando poco a poco el vídeo así que recuerda dejar el like suscribirte aquí en el canal y descargarte esas aplicaciones que te pagan por andar que te dejo aquí abajo en la cajita de la descripción mis códigos de patrocinio para que puedas introducirlo y te sea mucho más sencillo empezar la andadura con esas aplicaciones así que pues muchas gracias a todos otro día más interesantísimo en las obras del santiago bernabéu otro día más que agradezco a javier por estas preciosas y magnificantes imágenes ahí tenemos la zona del restaurante panorámico han quitado los andamios también pero no han terminado con toda esa estructura en su totalidad y lo dicho vamos acabando muchas gracias a todos y a la madrid nos vemos pronto